Señoras y señores, y en esta ocasión Bayer también dijo, yo estoy presente, y nos mandaron ese video para que pongan mucha atención. Vamos a verlo, espérense, pero regresando tenemos algo que seguro les va a interesar. ¿Se acuerdan de las palabras ocultas? Bueno, ¿quieren verla? Ahorita se las voy a decir, pero primero vamos al video de nuestros amigos de Bayer. ¿Qué es la plaga? Y se encuentran en esos lugares oscuros y difíciles de limpiar. Prepara tu aplicador MaxForce, une las dos piezas de la jeringa MaxForce y destapa la punta y colócala del cartucho. ¡Prepárate para proteger tu hogar! Aplica una gota de gel MaxForce en puntos estratégicos, como bisagras, cajones, alacenas, cañerías y otros lugares donde las cucarachas suelen pasar. Gracias al poderoso efecto dominó de MaxForce, basta una sola gota para que el insecto se sienta atraído, lo consuma y regrese a su nido. Una vez ahí, transmite el efecto de MaxForce a las demás cucarachas, acabando con ellas hasta por 12 semanas. Revisa periódicamente los puntos de aplicación y vuelve a aplicar el gel en caso de ser necesario. Así, MaxForce acabará con las cucarachas que ves y con las que no ves. Los resultados se notan desde el primer día. Y recuerda, no tiene olor, no es corrosivo y no debes preocuparte por niños o mascotas, ya que cuenta con un alto margen de seguridad. ¿Tienes un problema de cucarachas y no sabes qué hacer? Las cucarachas son insectos especialmente resistentes, tienen una gran capacidad de supervivencia y adaptación. Pero acabar con ellas con el Cebo Extermina Cucarachas de Bayer es tan simple como seguir los siguientes pasos. 1. Identifica el área en donde se inició la plaga. Comúnmente, las cucarachas salen de la cocina, baños y drenajes. 2. Prepara tu aplicador de Cebo Extermina Cucarachas Bayer. Remueve la tapa de la jeringa dosificadora y prepárate para exterminar la plaga. 3. Aplica una gota de Cebo Extermina Cucarachas Bayer en puntos estratégicos, como bisagras, estantes, cajones, alacenas, debajo del refrigerador, muebles y estufa, cerca de cañerías y otros lugares oscuros y difíciles de limpiar, sobre los que las cucarachas suelen pasar. 4. Gracias a la poderosa fórmula en gel de triple acción, atrae, es ingerido y elimina, basta una sola gota para que el insecto se sienta atraído por el gel, lo consuma y regrese a su nido. Una vez ahí, transmite el efecto exterminador a las demás cucarachas, acabando con ellas hasta por 12 semanas. 4. Revisa periódicamente los puntos de aplicación y vuelve a aplicar el gel en caso de ser necesario. Los resultados se notan desde el primer día. Y recuerda, no tiene olor, no es corrosivo y no tienes que preocuparte por niños o mascotas, ya que cuenta con un alto margen de seguridad. Deja de preocuparte por las plagas, protege tu casa hoy con Bayer y acaba con las cucarachas que ves y también con las que no ves. ¿Quieres acabar con una plaga de roedores? Raccoon Min Super de Bayer es la solución. Los roedores, además de producir daños en tu hogar, son potenciales transmisores de enfermedades a personas y otros animales. Con Raccoon Min Super, proteger tu hogar contra estas plagas es tan simple como seguir estos 5 pasos. 1. Protégete. Te recomendamos utilizar guantes para evitar el contacto directo con el ingrediente activo de nuestro rodenticida. 2. Identifica las áreas en las que hay actividad de la plaga, aquellas a las que únicamente tienen acceso los roedores, como rincones, bocas de cueva, espacios entre muebles y paredes. 3. Coloca las raciones manteniendo una distancia no mayor a 5 metros entre cada uno, en caso de infestaciones fuertes, de 1 a 2 metros. La fórmula de Raccoon Min Super es inteligente y tiene un sabor irresistible para los roedores, atrayéndolos al consumo del producto hasta terminar con la plaga. 4. Revisa los comederos de pellets diariamente y reponlos ya consumidos por los roedores. Después de 9 días, cambia los pellets de Raccoon Min Super por completo. 5. Lava tus manos después de aplicar Raccoon Min Super y desecha el material utilizado en caso de ser necesario. 5. Raccoon Min Super acaba con los roedores después de 3 a 5 días de ser consumido. Y recuerda, no tiene olor y no debes preocuparte por niños o mascotas, ya que cuenta con un alto margen de seguridad. 6. Protege tu casa hoy con Raccoon Min Super de Bayer. Los roedores mueren por probarlo. 6. Raccoon Min Super Y ahí estuvieron nuestros amigos de Bayer con todas estas recomendaciones. ¿Y qué creen? Tenemos la palabra oculta. Así es, ya está. Ahí está, la están viendo. Anótenla y vayan guardando todas las palabras para que formen la frase al final de estos días. Y bueno, puedan participar ustedes en nuestros sorteos. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya está? ¿Ya están todos? Ok, bueno, pues nosotros continuamos con más.